¿Qué era grabaron? Vamos, eh ¿Qué era grabaron? 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 ¡Gracias! 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 Aquí andamos grabando un rato. Está bien, está bien conmigo. ¿Estamos grabando? Sí, la quema de pastillo. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Aquí estamos luchando. ¿Está calmado? Claro, claro. ¿Está bien? ¿A qué hora sería? ¿A qué hora sería? ¡Ya! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.